Bueno, buenos días todavía, vamos inmediatamente sin más preámbulos, claro como a nombre, antes que nada le damos las gracias a nuestro Guerrero Guzmán, a nombre de nuestro señor director de Revolución de los Estados Unidos, a nuestra expedición a nuestro autorazo por impartirnos esta conferencia. La conferencia se intitula El Derecho de Información y el Derecho Convencional. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una semblanza curricular del maestro Guerrero Guzmán. El maestro Isaac Guerrero Guzmán es un licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en su examen profesional obtuvo mención jurídica. Es maestro en Derecho con Orientación en Derecho Constitucional por la División de Estudio del Contado, pues, también de nuestra Facultad. Asimismo, es investigador asignado al CONACI. Actualmente cursa la licenciatura en Economía y Sistema de la Universidad de Abierta, que es una distancia de la Facultad de Economía de la UNAM. Es catedrático en la Facultad de Derecho y Partido de las Cáceres de Derecho Internacional Público, así como catedrático de la Universidad de Valle de México y Partido de diversas cáceres, cargos aceptados en los últimos años. Subdirector, subjefe del Departamento en el jurídico del orden interno de el ISTE. Ha abogado postulante en diversas ramas del derecho como son litigio estratégico, derecho penal, derecho internacional, derecho civil. Actualmente trabaja como enlace a la División General de Cumplimiento, el Instituto Nacional de Transparencia y el Acceso de la Información. Ha impartido conferencias, programas de radio y televisión con diversos temas referentes a la defensa de derechos humanos y control de la convencionalidad. Pues sin más preámbulos, lo dejamos con el maestro Guerrero Guzmán. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a tratar un tema que creo que va muy importante incluso para lo que sucede y está sucediendo en nuestro país. Porque el derecho a la información, el derecho convencional, es un tema bastante simétrico, el cual toca unas fibras. ¿Por qué? El derecho a la información se relaciona con bastantes derechos. Entre ellos, un derecho que se ha peleado desde las desaparecidas forzadas con Franco en España, que es el derecho a la verdad. Un derecho que se aplica cuando un pueblo quiere saber qué es lo que está pasando. Asimismo, bueno, vamos a empezar a esta conferencia y vamos a empezar a estudiar primero qué es el derecho o qué es el control de la convencionalidad. Mucho se habla, poco se ha estudiado, incluso desde la reforma de junio del 2011. Sin embargo, es muy, muy, muy importante que los abogados postulantes y que los abogados de administración pública en la actualidad sepan que es un control de convencionalidad. ¿Qué es el control de la convencionalidad? El control de la convencionalidad es la observancia de los tratados internacionales que México tiene ratificados, firmados, pero no solo eso. Hay un requisito de validez del tratado internacional que muy pocos toman en cuenta que es la publicación en el diario oficial. Un tratado puede estar firmado, puede estar ratificado, pero si no está publicado, no es válido. Y eso es muy importante para las decisiones actuales en nuestro país. Es tan amplio este derecho internacional, yo lo platico con mis alumnos, que es el derecho más histórico y es el derecho que más se ha logrado conquistar, creo, en base a las luchas sociales. Por lo tanto, es un derecho que protege, que viene desde lo más íntimo, esta protección del derecho humano, porque es la que se da gracias a estos movimientos que se han hecho y que logran conquistar poco a poco. El derecho a la información, si bien se dice que es un derecho nuevo, eso es una mentira. El derecho a la información siempre ha estado presente en las sociedades mexicanas, ya que es la base de las democracias participativas. Esto es la remisión de cuentas que los gobiernos pueden, deben de tener hacia sus gobernados y la capacidad de informar cuando un gobernado necesita saber algo específico sobre el gobierno, sobre la administración del mismo. Entonces, llegamos a la conclusión que el derecho convencional y la observancia de los tratados y el estudio del tratado internacional, al caso concreto, en el momento que se le requiera citar el tratado, porque los tratados ahí están. Es tan complicado porque, bueno, México tiene firmado un mundo de tratados en materia de derechos humanos, que no hay un compendio en el cual nos diga qué tratado es y qué derechos humanos protege. Ahí yo quiero hacer una observación. La teoría positivista nos dice que solamente la ley vigente y válida será aquella que esté hecha en nuestro sistema mediante un procedimiento y un mecanismo. El problema es, y yo me pregunto y quiero dejar esa pregunta de ustedes, un derecho humano que no está señalado en algún tratado internacional válido y vigente para México, deja de serlo por ese simple hecho. Ese es el problema, que para hacerlo válido y positivo necesita estar firmado y ratificado y publicado. Entonces, empecemos a ver este margen que tiene el derecho internacional y este derecho humano. ¿Qué es el derecho a la información? El derecho a la información es aquel derecho que tiene cualquier ser humano, me refiero como ser humano y no como persona, atendiendo a los atributos de la persona y del ciudadano que un Estado otorga a un humano para considerarlo como ciudadano, más no un humano en general. El humano es humano por naturaleza, porque así nos tocó la especie en la cual vivimos. Pero el ciudadano y la persona no se puede entender esos términos sin los atributos que el derecho le da a cada ente biológico para poderlo reconocer como ciudadano. No sé si me expliquen. Bueno, si ustedes tienen alguna duda con todo gusto, me las pasan y las vamos resolviendo. Es el derecho que tiene cualquier ser humano a solicitar, investigar, buscar, difundir y recibir información. Es el derecho mediante el cual se actualiza el concepto de soberanía. Por eso es que digo que es el derecho mediante el cual descansa la democracia participativa. ¿Por qué? La soberanía es la expresión del pueblo, que demanda el pueblo. Es la facultad que tiene el pueblo para poder elegir gobernantes y su forma de gobierno. Y el derecho a la información viene relacionado y muy de la mano con el derecho a la libre expresión. Y la libre expresión se manifiesta en un Estado democrático mediante el voto. Este juego de campañas que vamos a empezar a ver, que incluso ya se comenzó a ver con este terremoto que sufrimos y que estamos viendo en un pueblo organizado, es un pueblo fuerte, es un pueblo que puede estar frente a cualquier adversidad. Pero también el derecho a esta información es hasta dónde tenemos nosotros el derecho de saber realmente lo que pasó. Manejan una cifra de 324 o 370 tan muertos. Yo no creo que sea así. Yo no lo creo. Sin embargo, esas son las cifras reales. Y lo hemos visto a raíz de todos los movimientos sociales que han sufrido este cambio. Lo hemos visto. Siempre han manejado cifras. Ahorita es mucho más difícil, porque cualquiera de nosotros tiene el derecho, incluso yo que trabajo en el Instituto de Información, puedo ser recurrente de información y por ejemplo solicitar las listas de asistencia al patrón de las personas que murieron, no sé, en el edificio de Costureras. Quiero las listas de ese día de asistencia. No quiero que me digas, eran 50, no quiero que me dejen las listas y quiero saber los nombres para identificar a cada persona que falleció. Vamos a empezar. Este derecho tiene principios. Principios de igualdad. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos el derecho de poder presentar una solicitud de información. No se le puede discriminar a nadie. Incluso, ni siquiera bajo las premisas de para qué las necesitas o para qué la vas a usar. Eso no se puede. Dos, máxima publicidad. En este principio se actualiza el principio que obvina el constitucional que está dentro del artículo primero, el cual es, tengo que buscar lo que más favorezca a la información que me estás pidiendo como humano o como persona dentro de este Estado. El tercero es accesibilidad. Todos tenemos derecho a acceder a todas las bases de información de la Administración Pública. Incluso ahorita hay una ley, allá hay una nueva ley que es la ley sobre información, sí, de transparencia, pero en personas físicas, en personas, en sujetos privados. Ya también existe, ¿no? Información en manos de particulares, ¿por qué? Porque antes, si ustedes recuerdan también la antigua ley de amparo, solamente el amparo se creía que era un medio para salvaguardar los derechos humanos. Digo derechos humanos, digo garantías individuales, porque creo que ya con la reforma de ley, entonces se amplió la protección, el espectro de protección. Entonces, es ese derecho que el amparo solamente se podía interponer contra actos de autoridad. Con la nueva ley ya no, con la nueva ley también ya hay amparo a particulares que se asemejen a actos de autoridad. Por eso es que las leyes se están homologando a nivel internacional al parámetro de protección más amplio que estos tratados internacionales de derechos humanos están previendo. El problema en México es que firmamos y firmamos y no sabemos ni que firmamos y no identificamos. Y eso está trayendo muchos, muchos problemas. Ok. Suplencia o deficiencia de la queja. Todos, todas las personas que elaboramos en la minería, al momento que nos llega una solicitud de información, si vemos que no está bien detallada, si vemos que no está bien planteada, tenemos la obligación de suplir la deficiencia de la queja. Creo que sí saben todos qué es. Cuando se presenta algún escrito y no está bien hecho, no está bien fundado, la autoridad tiene la obligación en ciertas materias de subsanar ese tipo de problemas que se dan, de mal planteamiento, de reforma. Ok. Otro principio es que no tenemos que acreditar ningún tipo de interés ni justificar para qué queremos la información. No tenemos el porqué. Simplemente, si queremos saber algo, lo preguntamos, si es de carácter o debe ser de carácter público, ya que sea por acto de autoridad o por alguna información que se debe dar a conocer, no necesitamos justificar el parácter. Gratuidad. El derecho es 100% gratuito. Si ustedes van, tenemos un centro de atención a solicitudes, que es el CAS, que está a la entrada del edificio, el cual se atiende a todas las personas, se incitan, llegan, se registran, pasan y les dicen cómo presentar la solicitud de información o, si ustedes quieren, ahí mismo se les prepara la solicitud de información y se presenta al sujeto obligado. No hay ningún problema. Archivo. Ya que este derecho es el derecho en el cual descansan las democracias participativas, ahorita todo el sujeto, todos los sujetos obligados tienen la obligación de estar recaudando y guardando todo acto de autoridad que emitan. Tienen que estarlo archivando y tienen que tener un archivo de él. No pueden decir, ya no lo tengo, no existe, se me pasó guardarlo. Todas las autoridades tienen la obligación de tener este archivo de actuación. Inexistencia. Para que se declare la inexistencia, el principio de inexistencia dentro de este derecho, se tienen que reunir algunos requisitos, los vamos a ver ahorita más adelante, que solamente pueden estar en dos puestos, la reserva temporal de la información por causas de seguridad pública, moral, lo vamos a ver ahorita, o la confidencialidad. Esto de la confidencialidad es cuando una persona quiere solicitar, por ejemplo, yo quiero saber el número, la dirección de otra persona, no puedo, ahí sí tendré que acreditar un interés jurídico, legal, incluso legítimo. ¿Por qué? Porque también el derecho a la información tiene ciertos parámetros para no podernos entrometer en la vida. Una máxima del derecho es donde comienza mi derecho, comienza una obligación. Entonces, esto también se traslada al derecho a la información. Debe ser sencillo y expedito. ¿Alguien de ustedes ya ha hecho alguna solicitud de información? ¿Alguien ha ejercido su derecho? Les invito a que lo hagan. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que los acuerdos que nosotros manejamos, el tipo de resoluciones que se maneja dentro de los institutos, tienen un lenguaje bastante sencillo. Eso es lo que se ha tratado de hacer con los consejeros, es la instrucción de los consejeros de decir, manejen el lenguaje sencillo. No podemos hacer más oscuro de lo que no es el derecho, y menos en la información. ¿Por los términos? ¿Por qué? Porque precisamente es esta información la que se tiene que dar a conocer a todas las personas de una manera sencilla y eficaz. ¿Sale? Vamos a ver el derecho a la evolución del derecho a la información. Nos han manejado que este derecho es nuevo, pero sin embargo vamos a ver que opere y actúa desde 1766. En Suecia lo encontramos en la Ley para la Libertad de Pérez y el Derecho de Acceso a las Actas Públicas. Después viene en 1789 en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 11, pero viene en su vertiente de libertad de expresión. Asimismo, en el artículo 15 de la misma Declaración lo encontramos en el derecho a pedir todos sus agentes cuentas de su administración, esto en la transparencia. Lo encontramos en dos vertientes ya en esa Declaración. ¿Vale? En 1948 viene la Declaración de los Derechos Humanos, viene en el artículo 19, igual, mediante la libertad de expresión. En 1966 viene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, igual, mediante la vertiente del derecho. Ahorita vamos a ver por qué esa vertiente es la que más fuerza le dan, que es la libertad de expresión, porque de ahí todo más. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano al instituirse mediante un voto, esa es la libre expresión para poder, ¿qué? Elegir a sus gobernantes. Y mediante esa elección se está llevando a cabo la soberanía, la expresión de la soberanía, por eso es que es tan importante este derecho. En 1969 lo encontramos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13. ¿Vale? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole, siempre y cuando no culmere el derecho de otra persona, el derecho a la privacidad. Son los derechos llamados de cuarta y quinta generación. El ejercicio del derecho solo puede limitarse por disposición expresa de una ley y para garantizar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de seguridad nacional y el orden público o la salud o la moral pública. ¿Qué quiere decir? Hace un tiempo hubo una solicitud de información en la cual solicitaba a este recurrente que le dieran la lista o el numerario de los ministros de la corte para saber dónde comían. En serio. Él quería tener un parámetro a partir de ahí, es decir, él no se tiene que justificar, pero él planteaba que quería saber en qué restaurantes se encontraban para saber más o menos el gasto que ellos hacían, no al país, porque al fin y al cabo estas cuentas, bueno, entran dentro del gasto, del presupuesto que la Suprema Corte tiene. No se le dio la información bajo una premisa que podía ser de seguridad nacional, que podía poner en riesgo a los ministros de la corte. Y claro que es cierto, si una persona sabe el minerario y los restaurantes a donde ellos van, ningún problema podría atentar contra su vida. Entonces ya estaría en riesgo el derecho a la vida y el derecho también a la privacidad. Bajo esas premisas y una buena argumentación fue que no se le dio la información a este recurrente porque era caso de seguridad nacional. Imagínense, como están las cosas, está bastante complicado. Ok, vamos a empezar a ver las convenciones y cómo los trae consagrados este derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1948, señala en su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, el cual incluye a no ser molestado a causa de sus opiniones, así como el de investigar y recibir información, opiniones y difundirlas por cualquier medio. De expresión, sin limitación de fronteras, ahí viene otro problema. La limitación de fronteras, problema que encontramos en el derecho a la información. Estamos llevando también apenas un asunto en el cual están solicitando el por qué un cargamento de 2014 de aguacate no pudo pasar a Estados Unidos y que funde y motiva el por qué. La razón es el por qué no dejaron pasar el camino de aguacate. Digo, el recurrente de toda una fe viene, presenta a nosotros la solicitud, se turna a las áreas correspondientes, a Cedesol, a las oficinas de transporte de mercancías y ellas dicen, pues es que no es decisión de nosotros quien decide quién entre quién no es Estados Unidos, ¿no? Tienen ellos oficinas que dicen no cumplen con los requisitos para que esté el cargamento de él. Problema, si el derecho y la declaración universal de los derechos humanos, el que no hemos ratificado tanto nosotros como Estados Unidos, tendría la obligación de cumplirlo, ¿no? Incluso Estados Unidos se le mandó, pero el problema es eso, el problema es que el derecho internacional no tiene una vinculación jurídica suficiente y real para poder hacer válido este derecho, ¿no? Estados Unidos simplemente no contestó, ese es otro gran problema, ¿no? Que los tratados internacionales a veces suelen ser como los pasteles de sábado, ¿no? Dulces y bonitos, deliciosos, ¿no? Pero el problema es cuando ahora, en el momento de la aplicación, en serio jóvenes, cuando ustedes ya litiguen, se van a dar cuenta, lean la constitución, es bellísima, lean nuestra ley de amparo, es bellísima, tenemos una máxima protección. El problema es cuando nosotros ejecutamos y hacemos como litigantes y te encuentras con el problema de la heterogeneidad del derecho. ¿Qué quiere decir que el derecho es heterónomo? Que es la decisión de un tercero la que te va a decir si procede o no procede. Y el problema es que ese tercero, dependiendo a su condición de vida, dependiendo a su formación, es que va a decidir, ¿no? Lo dice Duncan Kennedy, ¿no? En las universidades ya muchas veces ya no se enseña derecho. Lo que se enseña son formas y modos de comportarse como abogado. Llegar y darle la mano a tu compañera y darle un fuerte abrazo y decirle cómo están las caras abogado, no te hace abogado. Por eso es que los invito a que se pongan a estudiar y a leer bastante los tratados internacionales, porque ya entró, ya estamos, ya estamos litigando con vigencia de los tratados internacionales. El problema es que gracias a que los mexicanos nos hemos dado cuenta que todavía están las dos teorías, tanto la teoría monista como la dualista de la Constitución, pues seguimos creyendo que la Constitución es la Carta Magna. El artículo 133 ha sido lo que me opone, ¿no? Hay una jerarquización de normas. El problema es que el artículo primero constitucional lo dice, ¿no? Los tratados internacionales están en el de la Constitución. Y solamente hay dos países en Latinoamérica que han hecho una cláusula constitucional en el cual dice la Constitución y los tratados internacionales están en el mismo orden, solamente con los grupos de Colombia y Venezuela. De ahí en fuera, los otros países siguen firmando tratados internacionales, ratificando tratados internacionales, haciendo creer que hay una protección de los derechos humanos, pero siguen conservando dentro de un artículo la teoría monista de la Constitución, el cual jerarquiza la Constitución siempre por encima de los tratados internacionales. ¿Qué hacen los funcionales que están como jueces y magistrados? Pues es muy sencillo, ¿no? Yo no puedo hablar de los tratados internacionales, yo tuve alguna discusión en algún problema en un tribunal penal, donde a veces me dijo el magistrado, hágale como quiera, no voy a aplicar esa norma porque yo voy a aplicar la Constitución y la norma. Yo no veo estas tonterías de tratados internacionales. Y los cuales lo llevamos a la judicatura, fue sancionado, sí, pero el problema es cuántos abogados pueden y hacen valer eso porque también el problema de leer tanto tratados internacionales, son más de mil, aproximado, mil, mil trescientos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y yo se los planteo, yo digo que cada ciencia en la que México está investigando, en cada ciencia se abrió un derecho humano que incluso no está ni firmado ni ratificado en México. Ese es el problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ya es que cada uno de nosotros vaya contribuyendo, se vayan haciendo tesis, se vayan haciendo investigaciones para que eso se vaya positivizando y podamos obtener el verdadero parámetro de protección de derechos humanos. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el artículo 19 del inciso 2, se reúne y dice, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o artística o cualquier consentimiento de su elección. Limitantes son las cuales sostienen que el ejercicio del derecho entraña deberes y obligaciones especiales. Vamos a ver qué limitantes hay. Si ustedes se dan cuenta, al principio de la conferencia de este derecho, como todos los derechos humanos se han conquistado a través de las luchas sociales, por eso se le da tanto énfasis a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión ha sido el derecho más castigado por los gobiernos. Y si ustedes se dan cuenta, la evolución de los derechos humanos, empezamos con una dádiva por parte del ciudadano, que se le decía hacia el que gobernaba, yo les doy derechos. Después encontramos como una pelea y como una conquista. Y después ya encontramos los derechos humanos como una amalgama que se da entre la conquista y lo que el ciudadano quiere dar para poder proteger los derechos humanos. Hay una evolución muy bonita. El problema es que los humanos considerarnos como humanos es muy complicado, porque el derecho de proteger no es muy abrigo y malo. Ese es el problema. Lo vemos con los extranjeros, el derecho del use coin, el use ten, tenemos problemas todavía en aplicación con este tipo de derechos. Ok. Dichas limitantes no pueden ser arbitrarias. ¿Qué quiere decir eso? Que estas limitantes tienen que estar siempre marcadas en la ley. Siempre las limitantes tienen. ¿Por qué no te voy a dar la información? Tienen que estar marcadas en la ley. Incluso cuando un sujeto obligado te niega información, aunque la tenga y dice es inexistente, a nosotros nos pasó con el saber, así rápido les tocó el caso. Viene un sujeto y dice, quiero saber todas las personas a las cuales les has condonado. Y el SAE dice, no te la voy a dar, prefiere que haya incumplimiento del SAE. Y nosotros el pleno determinó. La tienes que dar porque es información pública porque la condonación afecta al edad del público, ¿no? Que nos está afectando. Entonces el SAE dice, no te la voy a dar. Voy y me amparo y le empieza a avisar a cada sujeto que le condonó. ¿Sabes qué? Te tienes que amparar porque en cualquier momento me van a hacer que yo suelte la información. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta a quienes les habían condonado? Porque nos empezaron a llegar los amparos. Entonces ya se acaban haciendo hombres, ¿no? Y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Y te empiezas a dar cuenta quiénes son a los que se les... Esa situación, ¿no? El IMSS tenemos ahorita otro caso igual. Uno quiere dar igual condonaciones sobre créditos fiscales y esto. Igual la funcionaria como ya el amparo procede, que incluso la autoridad se puede amparar como autoridad en pleno uso de sus facultades y funciones cuando se le determina hacer algo que no tiene prescrito en su norma interna hacerlo, se ampara y dice, no, no me amparo, con permiso, y no voy a dar la información. ¿Por qué? Porque yo soy la responsable de esta información en este momento y no la puedo. ¿Sí? Ese es el problema. Pero también es lo bonito del amparo, ¿no? Tenemos ese margen de protección y hasta donde nosotros podemos hacer válidos el derecho. Ok. Dice, debe estar expresamente fijadas en la ley con el objeto de, ¿qué se trata de buscar con estas limitantes? Uno, asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Y dos, la protección de la seguridad nacional y el orden público o la salud o la moral pública. Si ustedes se dan cuenta y entran a la página de INAI, ahorita es una premisa y es uno de los derechos de la información más algo guardados, el derecho al expediente clínico. Antiguamente yo era atendido en Los Ángeles y ya no quería o ya no podía soportar el tratamiento para seguir atendiendo en un hospital como en Los Ángeles. Yo pedía mi expediente clínico y decía, la institución no te lo voy a dar porque es que te la hagan uno allá donde tú estás y si quieres ver. Pero no, el INE determinó que es un derecho de acceso a la salud, el tener tu expediente clínico en tus manos por cualquier necesidad que tengas imprevista. Y así se ha estado trabajando. Igual, el orden público, ya les comenté el caso, y la seguridad nacional. Las reservas de la información son hasta 5 años para salvaguardar a los servidores públicos que están en ese momento. Es bastante complicado el complejo del derecho a la información. Ok. Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. El Pacto de San José. En su artículo 13, como la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, homologan este derecho. Y nos dice, en su artículo 10 consagra de forma precisa y dice, la Convención Americana se postula que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión a la que toda persona tiene derecho, comprende, libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole sin considerar fronteras. Otra vez las fronteras, pero bueno, nos encontramos en un caso muy grave, por ejemplo, el caso Avena. ¿Sí saben qué caso es el caso Avena? Los mexicanos que están condenados a muerte en Estados Unidos, que tienen derecho a, uno, a ser informados, tanto ellos como sus familiares, dos, a tener asistencia consular. Y sin embargo, si uno estudia estos casos, que incluso ya viene el próximo ejecutado, porque dentro de dos años tenemos otro ejecutado más. Y lo digo tenemos porque el problema es que es grave, lo van a ejecutar como han ejecutado a los demás, sin asistencia, sin información y sin informarle por qué lo están ejecutando. Simplemente hiciste este delito, en Estados Unidos está penadísimo y te vas a la cámara de gas o a la inyección de tal, ¿no? Bueno, ahorita ya es inyección de tal. ¿Pero llegan a la Corte Penal? Están llegando, pero el problema es que aunque la Corte Internacional Penal determina que se le debe dar asistencia y que se debe postergar la ejecución, Estados Unidos dice no, no me interesa, voy a ejecutarlo. Ese es el grave problema. Y no le interesa a Estados Unidos caer en responsabilidad internacional. Tenemos que empezar, los abogados, ustedes, chavos, tienen que empezar a ver las formas de otorgarles esa vinculación política al derecho internacional público, se puede. Yo tenía una propuesta que es la que estoy trabajando en la maestría, hacer una cárcel de conciencia en territorio internacional. Esto es, buscar un lugar en mares internacionales, hacer una cárcel y un instrumento en el cual exhibas a los violadores de derechos humanos internacionales. Tal vez no vamos a lograr ahorita sin la vinculación y la cohesión someterlos a una pena, pero sí vamos a lograr que, por ejemplo, se ponga una foto, se evidencie y se meta ahí con una presión de conciencia en el cual cuando cualquier institución internacional quiera contratar a esta persona, le diga, estás contratando a una persona que viole a derechos humanos, que mató a personas. Lo tenemos como el caso de los 43. Hasta ahorita son 3 años y no se sabe dónde están los 43. ¿Se sabe que están muertos? Sí. ¿Se sabe dónde están porque los peritos internacionales lo determinaron y lo dieron a conocer? Sí. ¿Se sabe dónde fueron muertos? También. El día que nosotros, como instituto, fuimos a ver los archivos que tenían de verdad, no nos dejaban ni a nosotros que éramos autoridades en el lugar donde fuimos a ver, porque ya hubo una solicitud de información por parte de una periodista. Se le dieron lo que se pudo dar. Nosotros fuimos personalmente, en ese, en ese, en ese, en ese, nos quitaron nuestro teléfono, nos quitaron. Y al compañero que vieron que sacó el teléfono le llegaron luego como 10 y le dijeron, ¿qué estás haciendo? A ver tu teléfono, morra, ¿qué? Y empezaron a hostigar porque nosotros pudimos ver el mapa de comunicaciones, cómo se trazaban las intervenciones de comunicaciones y pudimos ver muchas cosas que es muy complicado ver. Si ustedes quieren, hay información de eso y es una versión pública de lo que se le entregó a la periodista. Está dentro de las versiones públicas en el Cipote, en la página del INAI. Pero realmente estamos muy limitados, tenemos que luchar. ¿Cómo se puede luchar desde las aulas, desde la academia? Aquí es donde nace esa conquista de derechos. Aquí lo hemos logrado. Poco a poco iniquir todo conforme a la norma, todo estudiando y todo llegando a cabo. Ok. Esta convención prevé que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar contempladas en la ley con el fin de asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, al orden público, a la salud laboral pública. Si algún día ustedes hacen una solicitud y no caen bajo de alguna de estas premisas, ustedes pueden atacar ese cumplimiento de información mediante un recurso de revisión en el mismo instituto e incluso irse a la amparo. Eso es los medios que tenemos. ¿Sabes qué? Tú me quieres dar la información. El INAI ya dijo, volvió a incumplir, te vas a la amparo, aunque realmente es complicado, pero sí se ha hecho mucho por este derecho a la información, del mínimo aquí en México. Ahorita vamos a tener nosotros una carga enorme con esto del terremoto. Hay muchas personas que quieren saber dónde están sus familiares. Las constructoras también. Las constructoras, qué tipo de materiales, todo lo del REPSAM. Todo eso, ¿cómo va a faltar? ¿Quién empiece a solicitar? ¿Quién lo puede solicitar? Cualquiera. ¿Y cómo se va a presionar? ¿Cómo se puede presionar a constructoras? ¿Cómo se puede presionar a las autoridades que otorgaron permisos que no tendrían que haber otorgado? Entre más solicitudes entren, más presionar. ¿Es complicado? Sí, sí va a ser complicado. Pero creo que ahorita estamos en un momento excelente para hacer valer ese derecho a la información. Tiene un periodo ya de elecciones presidenciales. Se tienen que legitimar mediante la información, mediante el derecho a la información. No pueden estar cerrando ahorita canales de información sobre lo que pasó. Debemos aprovechar estos momentos para poder conocer y para poder hacer valer nuestros derechos. Jóvenes, somos abogados. Tal vez no podemos ir directamente al apoyo a quitar escombros, pero sí podemos quitar otros escombros de forma jurídica y podemos ir removiendo. ¿Por qué? Porque en el 2018 van a estar repartiendo las despensas que dicen que se están desviendo, que ellos dicen que no y que hay pruebas que sí y que realmente no se sabe. Pues también eso también lo podemos saber. ¿Cuánto llegó aquí? ¿Cuánto se distribuyó? ¿Y dónde quedó lo demás? Todas esas informaciones, los sujetos obligados que fueron y que se concentraron como centros de acopio, tienen la obligación de haber recabado esa información y haber hecho expedientes con la información que se recabó. Yo no tengo el dato certero, no lo he encontrado, ya me puse a investigar. ¿Sobre qué dicen que Rusia donó 20 millones de euros? No, Rusia 20 millones. Y hay otra, Argentina, creo de Chile, Argentina donó 25 toneladas de ayuda. Y lo más chistoso es lo que pasó con el SAE, otra vez donó Canadá 1.500 casas de campaña, pero lo más chistoso es que en el post sale, donaron 750 casas de campaña, y en el post de Canadá sale ese 2.500 casas. Ese es el derecho a la información. ¿Puedo pedirte a ti a ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Ahí, en ese caso específico al SAE. Quiero que me, no sé, quiero que me den el acta de entrega de la donación que hiciste respecto a las casas de campaña y tal fecha. Acta de entrega, ¿cuántas recibiste de Canadá? O sea, el acta que Canadá mandó. Se puede pedir al SAE, el SAE no la va a poder. ¿Qué es lo que se tienen que testar los datos personales para no vulnerar la espera de otra persona? Funcionario que la recibió tal vez, ¿no? Que no tendría que ser, porque todo funcionario público tiene que ser abierto el nombre, ¿no? Pero digamos que a lo mejor lo hace por seguridad nacional con el pie de que no me voy a malinchar. Ese es un problema y podría estar, con una buena comunicación supongo que lo podrían decidir de eso, aunque del castigo no lo podrían decidir. Sí, porque se daría a conocer entre los entes, entre los entes públicos. Y en algún momento se daría a conocer. Digamos que este derecho abrite la pelotita y hasta la recoporte puede caer la información y ya mediante los instrumentos que tenemos para hacerlo valiente. Los invito a los compañeros. Y por último, la Convención Europea, que en su artículo 10, en el inciso 1, establece que el derecho que tiene toda persona a la libertad de expresión comprende también la libertad de comunicar o recibir información de su idea sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Sí, ese es más o menos un marco de cuatro o cinco convenciones que manejan el derecho a la información. Casi todas se van con la repiente de libertad de expresión. Ya vimos por qué, porque es donde se sustenta la democracia participativa, es donde se sustenta el principio de soberanía nacional. Incluso ese principio ya es hora de replantearlo también para poderle dar cohesión y vinculación pública al derecho internacional público. Porque una cosa es que yo decida qué gobierno voy a tener al interno de mi país. Y otra cosa es que yo decida qué gobierno, cómo quiero que mi gobierno se represente al externo de mi país. Y nosotros esa soberanía también podemos controlarla. Porque la soberanía es una. Que se vaya a dos vertientes es diferente para casos administrativos del país. Uno es, hacia adentro es qué gobierno quiero, hacia adentro, y qué gobierno cómo es que quiero que se comporte hacia afuera. Bueno, por último, recuerdan qué pasó con el embajador de Corea del Norte. No lo expulsaron, lo declaró persona no grata. En un clima tan alto como el que ahorita está en que Corea del Norte y Estados Unidos traen una larga, creo que no fue la mejor decisión. No fue la mejor decisión. Pero para eso podemos informarnos. ¿Bajo qué criterios es que se le declaró persona no grata? Porque dijeron, se le declaró persona no grata, pero nunca dijeron por qué. Nunca lo fundaron y motivaron por esto. Eso es nuestro derecho, el saber que en caso de que ocurra algo, es por qué ocurre. Igual la única. ¿Cuándo lo declaró persona no grata? ¿Lo declaró persona no grata? ¿Fue secretario de... Fue secretario de Relaciones Exteriores, pero me parece medio de la instrucción. Entonces, eso es lo que podemos saber expresamente mediante el ejercicio de este derecho a la información y podemos tener constancia. Entonces, pues este derecho a la información no es nuevo, es un derecho que tenemos para hacer valer muchos derechos, incluso el de la vida, no sé, muchos derechos humanos, y que podemos hacerlo cada vez crecer y que nuestra democracia realmente empiece a dar frutos de todo lo que se ha luchado y de todo lo que se ha conseguido por esta noche y sus movimientos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno. Si no es así, vamos a hablar por acá. Por favor. Mi duda es, por ejemplo, cuando queremos solicitar información, ¿cómo saber a qué autoridades tienen? Por ejemplo, nos quedó mencionando que había como diversos autoridades, bueno, diversos organismos, también, a los que nos solicitan la información, pero vamos a saber a cuál la publicidad. Primero, te recomiendo como abogada, como estudiante de derecho o de cualquier programa, publicar qué información quieres. Después, tratar de hacer un esquema de qué, quiénes tendrían las facultades de poder otorgarla. Y en caso de que no haya alguna especificidad, que tú digas, es que no encuentro, puedes ir al CAS, ahí ya al INAY, plantear tu solicitud y ya nosotros te direccionamos a qué autoridad se le puede hacer. Hay otra forma. Si tú, por ejemplo, quieres saber algo de, no sé, de gasto público, lo diriges al SAE y mediante la deficiencia de la queja ellos tienen la obligación, que si no es con ellos, te digan, no, no es conmigo, yo no tengo la información, pero es con tal, yo eso. En paro del principio de máxima publicidad. Entonces, son los dos canales. Tú presentas tu información a cualquier sujeto, aunque no sea, y él tiene la obligación de redireccionarte con el que debe ser. O la otra es, si quieres ir más a la segura, ir al CAS de nosotros o incluso por internet, a un SIPON, un sistema de público de información, en el cual vienen todos los sujetos obligados y vienen a participar de ellos. Gracias. 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 Hiciendo una consulta para que sea la consulta. Mira, que yo me acuerdo a la ley, que yo me acuerdo a la ley, que era la ley que era solicitante. Era la que ya que se envía la luz, además, que no supera la capacidad. Obviamente, se repito, haciendo declaraciones, hoy a la ley que tenía también que requeríamos de dar la información, pero sí, desde que actuó a X1, ya que más situaciones se han convertido. Entonces, ahorita, el INAI modifica la comunicación y la respuesta que instruye a que favorezcamos al ciudadano de acuerdo a otro persona. Y le damos la información. Ahí manifiesta quién está encima, no, que no tiene recursos para bien encontrar. Nosotros, como hace ya José Nombre, que es una persona que sí tiene la necesidad de venir, pero obviamente es un animalista. Y es también una situación de charlóficas que para mí interviene en la situación de lo que está pidiendo la edición. Y así es un poco, tratamos de hacer una liga a las opciones de Sinaloa, para que el día de hoy en día, ya que en este momento, ya que se lo juro, porque la capacidad de este entonces. Ahorita, los próximos días sabemos que... Y luego, ¿cómo que le daba usted todo a las opciones de Sinaloa de la República? Y es de ahí, es de ahí, no me decía. Y me imagino que oye, si me fue a la cojita de la cojita, lo que me쪽에, si me gustó, tampoco, para mí, a la mentira, y a la mentira, y claro, si me parece solicitar que si me puedo dar la respuesta de la gente que maldría, me está preparada de la profesión de Sinaloa. Gracias. Gracias. La toma. Y ustedes, si recomiendo, la ley es clara. Tienes 30 o 60 días máximo para ir por la evaluación de esta disposición. Si ustedes en un momento de la vida no quieren, cuando se cumplan los 60 días, hagan de la corte, la corte, la corte, la corte, la corte, la corte se le puso a disposición, no manifestó nunca, no, hagan las constancias de que se le puso a disposición. Yo ya puse la disposición en trabajo. Yo no me estoy llegando de la excesión de información. Aquí está. Ya fundaron, lo más seguro es que nos vean. Ahora, por ello, lo fundamos por fin. No vas a de una sola en la mañana, sí se puede ver. No, 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 no. Pero ya si no, no lo han, no lo tienen. O sea, la verdad es que la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Si no, no tienen información, no tienen que tener eso todo. Si no, no lo van a hacer. Ahí ya es un piano. Pues no, porque ustedes están poniendo la información. en el estado de los medios y en el estado de los ciudadanos por eso es que la solicitud se llama un sitio te cito en esto porque desde un principio esto es un software especial el cual es esto, esto, esto por lo tanto no se puede dar entonces tenemos que revisar pero es un momento de revisar ¿alguien tiene una pregunta? el derecho a la verdad el derecho a la verdad es un derecho que ya esté en discusión que no esté en discusión en México que esto se hizo a raíz de franquismo, todos los desaparecidos y el derecho a la verdad es un derecho que en un momento dado se tiene que reconocer, es decir tengo derecho a la verdad de lo que pasó y se da porque aquí por ejemplo podemos saber dónde quedaron los desaparecidos de los muertos del 68 pero no nos van a decir el derecho a la verdad que yo tengo es vivo en una sociedad donde quiero saber qué pasó y apenas está conquistando por eso se vive esa ley Bueno, para la finalizada de esta conferencia y bueno, en nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Armando, prevención a este maestro Pau Corazzo, agradecemos al maestro Guerrero Guzmán por haber participado de esta conferencia y le vamos a traer un reconocimiento hermano, la facultad de derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México autor que presenta el reconocimiento al maestro Isaac Rubén Guerrero Guzmán con su destacada participación como ponente en la conferencia Derecho de la Información y el Derecho Convencional disertada en 20 de septiembre de 2017 en el doctor licenciado Pavela de la Facultad de Derecho coordinarse a la gran espíritu ciudad universitaria ciudad de México septiembre de 2017 la final firma nuestro director el doctor Raúl Contreras de San Marcos muchas felicidades Aplausos a la última conferencia de esta reunión a la reunión a la reunión